Las fotografías procuran pruebas. Esta frase la dijo Susan Sontag en su libro sobre la fotografía y hace referencia a cómo este tipo de arte no solo busca capturar el instante, sino también capturar todo lo que la humanidad ha sufrido. Y este es el caso del trabajo de Gordon Parks, uno de los más importantes fotógrafos del siglo XX. Nació en Kansas, siendo el menor de 15 hermanos. Subsistió como mesero y músico durante su juventud. En esa época descubrió su pasión a través de las fotografías de la Farm Security Administration, una agencia creada para combatir la pobreza rural generada durante la Gran Depresión de los Estados Unidos. En consecuencia, algunos fotógrafos de la FSA se dedicaban a retratar los cambios que existían y enfrentaban las personas que encontraban en pobreza durante dicha época. Posteriormente, Gordon Parks conseguiría su primera cámara Voidlander Brilliant y comenzó a realizar fotografías. Sus primeras obras se basaron en la industria de la moda, después trabajó para Farm Security Administration y luego fue un gran periodista fotográfico de la revista Life. Su trabajo fue diverso, retrató los barrios ricos de Nueva York y Washington, pero también los barrios pobres de Brasil. Incluso destaca su gran labor sobre las fotografías de Malcolm X. Uno de sus más destacados trabajos fueron las fotografías que tomó en los arrabales de Harlem, lugar donde tuvo acceso por su color de piel. Así pudo documentar y exponer las grandes diferencias y divisiones sociales y raciales que existían en su país. Y por si esto fuera poco, Gordon Parks también incursionó en el cine, mostrando las dificultades históricas y sociales que enfrentan las personas afroamericanas, como es el caso de su película El árbol de la sabiduría. O también incursionando en la creación de películas donde se incluyen a personas afroamericanas con papeles protagónicos para interpretar detectives, como es el caso de la película Shaft.